El Ayuntamiento de Champotón a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos llevó a cabo la rehabilitación de la calle 14A entre 23 y 25 de la colonia Las Brisas, justo atrás del nuevo parque de ese asentamiento. En días pasados el alcalde Raúl Uribeirar destacó la importancia de llevar a cabo la rehabilitación de esta calle, toda vez que ese punto se ubica también el Centro de Desarrollo Comunitario Las Brisas y en el cual se ofrecen servicios a cientos de champotoneros y personas de la tercera edad. Telemar, reflejando tus emociones.